Gran artista que ha surgido en forma, yo diría, sorprendente en el último tiempo con un cariño por parte del público que es realmente notable una mujer sencilla, que tiene un potencial y un capital que evidentemente es el que le ha dado el pasaporte hacia este éxito que por cierto no te ha envanecido y te mantiene en una vigencia artística muy importante Con este aplauso vamos a despedir a Natalia Cuevas Grande Natalia, grande El profesor Camposano, un escritor gringo y el académico de la lengua Daniel Vilches conversan a la chilena de la revolución ortográfica Cándese a Manzandera FP y diga la diferencia No se vaya de noche de ronda porque tenemos mucho más Ya volvemos Una clave, llama al Fono Chocolates Nestlé Ingresa tu clave y participa en el sorteo de cuatro fantásticos viajes a Walt Disney World Resort para cuatro personas Además, junta en tu cartilla los puntos que vienen en todos los Chocolates Nestlé y ganan miles de premios Disney Participa y ándate a Walt Disney World de un viaje con la fantástica promoción de Chocolates Nestlé Chocolates Nestlé ¿Quieres ser mi socio? El 30 de abril, miles de niños y jóvenes discapacitados mentales de Coanil esperan que usted abra su corazón y su bolsillo No defraude a este equipo Sea generoso 30 de abril Colecta Nacional de Coanil Gracias socio Siempre, siempre me ha gustado jugar Me hace sentir bien Y para seguir adelante también hay que saber pasarlo bien Quien usa la cabeza Sabe donde pone los pies Panamayak Así es, con mucho cariño Con mucho entusiasmo en esta noche de sábado, noche de ronda Gracias a una gentil invitación de Van Sander AFP Verdadero revuelo han provocado las declaraciones del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez que planteó la jubilación de la ortografía Nosotros en noche de ronda queremos aclarar qué pasaría en Chile si esta propuesta es acogida y cómo hablamos realmente los chilenos Para ello hemos invitado a un distinguido profesor de castellano a un norteamericano licenciado en literatura y a un conocido académico de la lengua Acompáñenme a recibir con mucho cariño al profesor Jaime Campuzano a John Brennan y a Daniel Vilches A John Brennan, este gringo que se animó a traducir lo que son los modismos Muchas gracias John por estar en nuestro programa y al profesor Jaime Campuzano Para todos ellos un cariñoso aplauso Y esta noche de ronda Ya viene el boom del humor FM El Rumpi, Nicolás Larraín, Tajifundo Vega y Gino del Cuore No se lo pierda Junto donde puede ir a estos buenos amigos Yo quiero contarles que aquí hay un producto importante Van Sander AFP Para quienes quieren mantener bien organizadas sus inversiones In-ver-tools Hacemos una pausa y ya regresamos con más noche de ronda De Julio Iglesias un mal padre Responde su hija Chabeli El gran actor chileno Tomás Viviella Podrá el mago Oli conquistar a Claudia con sus trucos Y como si todo esto fuera poco ¡La cuatro! Ahora ella se anda haciendo pasar por mí Este lunes no se pierda ¡Viva el lunes! Porque estará increíble Es una invitación de Samsung Dije adiós a los jabones No me molesto en usar cremas humectantes Ahora solo uso esto Es el nuevo Body Wash Humectante 2 en 1 de Oil of Olay Pones una pequeña cantidad en esta suave esponja Y gracias al agua de la ducha se convierte en una maravillosa esponja humectante Humecta mejor que cualquier jabón Los humectantes de Olay son absorbidos por mi piel Mi piel se siente mucho más suave y joven Presentamos hoy lo Folay Body Wash Humectante 2 en 1 Piel humectada que ni el mejor jabón de belleza puede lograr Crema por el cuerpo Ni pensarlo Toda la belleza del sur del mundo Está en la nueva colección ropa de cama Rosen Calor del Sur Solo la avanzada termotecnología de los plumones Rosen Calor del Sur Puede darle esa liviana calidez Que puede incluso reemplazar el uso de frazadas Nueva colección ropa de cama Rosen Calor del Sur Eleve su calidez de vida Es algo nuevo, especial Es sensacional Así es la nueva Odontine Ultra Una revolucionaria crema dental La única que combina crema dental y enjuague bucal Todo en uno Logrando una limpieza profunda Inigualable Como nunca antes Sí, la nueva Odontine Ultra Crona dental y enjuague bucal Todo en uno Mira Billy Bills Mike Mike Billy Mike Mike ¡Ah! ¡Ya sé lo que quiere! ¡Vamos! Amigos Mira, nos encanta Niños Amigos Ves Viva Otro mundo ¿Sabes que puede dañar tu cabello? Lavarlo ¿Sorprendida? El cabello es más frágil cuando está mojado Al peinarte puedes dañarlo La solución Pantene Pro-B Que ayuda a mantenerlo fuerte Y saludable Su fórmula con Pro-Vitamina B5 Nutre desde la raíz Y actúa en las áreas más dañadas Ayudando a fortalecer tu cabello Hasta las puntas Dejándolo saludable y brillante Pantene Pro-B Para un cabello tan saludable Que brilla Continuamos en nuestra noche de ronda Gracias a una gentil invitación de Balsander AFT Nuestros siguientes invitados han revolucionado el mundo de las radios FM Y la verdad es que lo han hecho con armas muy importantes El humor y el ingenio Esta noche queremos conocerlos un poco más Son tres representantes de lo que es la radio FM hoy en nuestro país Quiero invitarlos a que recibamos con un cariñoso aplauso A Nicolás Larraín Roberto Ortigoitia El Rumpi Y Fernando Alarcón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!